Hola, ¿cómo están? Los saludamos desde Punta Arenas en la región de Magallanes en Chile para comentarles un poco acerca de la situación de cómo nos encontramos acá en esta zona respecto a la pandemia del coronavirus. Bueno, hasta el momento ya hay dos casos confirmados. Ambos son hombres guías turísticos, uno de tan solo 23 años y otro hombre de 41 años. Ambos habrían estado en contacto y ya son cerca de 70 personas a su alrededor las que finalmente se le está haciendo un monitoreo para saber cómo está finalmente su salud respecto a este coronavirus. Una situación que por supuesto acá se sigue, se está monitoreando minuto a minuto para ir sabiendo cómo finalmente van aumentando o no la situación con los casos. Otro de los temas importantes que ha ocurrido aquí en la capital regional de Magallanes es que precisamente el alcalde ya no se encuentra aquí a mi espalda, no se encuentra en la municipalidad de Punta Arenas ya que él está realizando una cuarentena pues habría estado en contacto con una persona que vio positivo en el COVID-19. Una noticia que además a ustedes les afecta porque son parte de estas fiestas, el carnaval de invierno y el chapuzón se encuentran suspendidos. Este año 2020 ambas fiestas no se van a realizar al igual que el Festival de la Patagonia. Tampoco se va a concretar este panorama clásico ya que ha llegado el invierno. También otra situación que se dio a conocer respecto al COVID-19 aquí en la región de Magallanes es que el Parque Nacional Torres del Paine al igual que la Cueva del Millodón desde la jornada de ayer se encuentran cerrados para todo tipo de turistas tanto nacionales como extranjeros que pretendían hacer ingreso a la octava maravilla del mundo. A esto también se suma el Parque Pingüino Rey e Isla Magdalena que desde la jornada anterior también cerraron sus puertas para así evitar el contacto, las aglomeraciones de público. Aquí desde el área del turismo se calcula que por esta situación, estas cuatro semanas de pérdida finalmente van a ser cerca de 55.000 visitantes los que no van a llegar aquí a la región de Magallanes. Un impacto importante aquí en el área del turismo ya que esta es una de las zonas más explotadas y visitadas en este ámbito. Por supuesto, nosotros les enviamos un saludo acá a camarógrafo Fernando López, Loreto Figueroas y seguimos en contacto para seguir ampliándoles acerca de la situación que pasa aquí en la región de Magallanes, en Chile.